Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, linda, muy buenos días. Aquí andamos en un novio de la iglesia. Y luego, seamos nosotros. Lina, Lina, Cris, ven. ¿Estás ahí con la Fernanda Cris? Muy buenos días, aquí estamos en unos novios de la iglesia de la iglesia Príncipe del Paz. Aquí van otros con Linda. Ya estamos aquí con los hermanos. Están preparando ya para que los jóvenes que se van a bautizar y sean residuos sumergidos ya ahí. Ahí está más pronto. Está ahí abajo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.